Las lluvias no solo afectan a la ciudadanía, pues los animales de compañía como perros y gatos también enfrentan grandes peligros por las corrientes de agua y accidentes. Al respecto, las animalistas llaman a la población a no ignorar a estos seres que no tienen formas para resguardarse durante las lluvias. Son temporadas siempre que benefician mucho a los árboles, a la flora, a la fauna también, de los alrededores de la ciudad, tan necesaria el agua. Y sin embargo, pues hay víctimas colaterales, que en este caso son los animalitos que lamentablemente tienen que luchar por sobrevivir en las calles, que no tienen un hogar. O que incluso algunos lo tienen, pero viven en condiciones de desamparo, incluso en sus propios hogares, al no tener, estar en patios donde no tienen refugio o en azoteas donde no tienen refugio. Pero hablando concretamente de animalitos en condición de calle, es una buena oportunidad para mostrar estos rasgos de ser humanos, de comportarnos como seres que podemos ser bondadosos, generosos, y nobles con los animalitos. En casos, por ejemplo, que vemos corrientes de agua que se llevan hasta coches, pues imagínense lo que sucede con animalitos que están lamentablemente expuestos a esas corrientes, pues no tienen posibilidades de salvarse. Durante la temporada de lluvias incrementan los reportes de animales accidentados en los cauces del río Sabinal. Pero en las temporadas de lluvia sí vemos, por ejemplo, que aumentan los casos de perritos que caen al cauce del río Sabinal. En esos casos, le recomendamos a la gente que cuando vean animalitos que están en el interior del río, llamen a protección civil. Las rescatistas, poco podemos hacer, aunque sí, hemos ingresado, pero las condiciones de rescate en estos casos requieren capacitación de los rescatistas y requiere también de la infraestructura para poder hacer estos rescates, como escaleras largas, cuerdas, la pericia para descender hasta el fondo del cauce del río y también para saber hasta dónde sí puedes entrar, hasta dónde no. Vemos el incremento de casos en esta temporada de lluvias cerca del río. Las mascotas en situación de calle no son los únicos que sufren en la temporada de lluvias, pues también hay dueños y responsables que dejan a sus perros y gatos en azoteas a expensas de los cambios del clima. También sabemos de reportes, de imágenes muy lamentables, muy tristes, de perritos empapados que buscan desesperados dónde refugiarse viviendo en azoteas. Y esto es algo que no debería de pasar, incluso se considera un delito. Si tú eres testigo de un animalito que vive en esas condiciones, debes de hacer el reporte a la Dirección de Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento para que los inspectores acudan a estos domicilios a documentar este tipo de acciones consideradas como maltrato animal. De la misma forma, puedes acercarte con cordialidad, con respeto a tu vecino, indicarle que lo que está haciendo es una falta, explicarle que se trata de maltrato y condenarlo a que cambie o mejore las condiciones del animalito. Y si no es posible, bueno, pues también realizar la denuncia correspondiente porque no es justo para un animalito vivir en esas condiciones. Para Alerta Chepas, Rubí Zúñiga.